Hola, soy el psicólogo Carlos Pérez García, orientador educativo y vocacional de Cevitis 231 de Santa María, Huatulco, Ola. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una licenciatura en psicología clínica, una maestría en psicología organizacional y una especialidad en psicología de forenses. Y por pasión, practico el físico-culturismo desde hace aproximadamente 8 años. Actualmente tengo el título de Mr. Oaxaca 2019 y si tú me lo permites, seré tu integrador en los próximos minutos. Bien, los materiales que vamos a utilizar para este ejercicio, una rutina completa para todo el cuerpo, es una barra de madera o de metal, botellas de aguas grandes y pequeñas, también pueden ser de peinas de tierra, una toalla grande, una toalla pequeña, agua para beber, una mochila con puertos pesados y una silla. Vamos a empezar con estiramiento para calentarse. Bien, vamos a estirar el brazo, doce tiempos, cambiamos de brazo, doce tiempos, muy bien, eso es. Ahora vamos a estirar los brazos hacia adelante, en doce tiempos y ahora hacia atrás, doce tiempos, muy bien. Ahora vamos a mover los brazos de un lado a otro, doce tiempos, muy bien, eso es. Ahora vamos a tocar la punta de los pies con nuestras manos sin doblar la rodilla, doce tiempos, bien, eso es. Ahora pulsamos las piernas, una hacia delante y la otra y hacemos otros, tres y un, doce tiempos. Cambiamos de pierna, bien, aquí está. Ahora vamos a abrir las piernas y tocar el piso con nuestras manos, ahí está, doce tiempos. vamos a tocar nuestra pierna derecha y derecha con las manos y ahora cambiamos 12 tiempos bien vamos a hacer flexión de nuestras piernas empezamos con la derecha 12 tiempos bien, eso es y ahora hacia adelante bien 12 tiempos igual cambiemos de pierna 12 tiempos estiren muy bien y ahora hacia adelante perfecto ahora vamos a hacer un calentamiento más intenso de piernas podemos empezar de menos a más del tiempo y le podemos descansar 5 segundos y después empezamos más rápido 12 tiempos levante nuestro y con eso terminamos nuestro calentamiento bien ahora haremos el ejercicio de piernas vamos a apoyarnos de una silla muchos se preguntan cuál es la posición correcta para hacer una sentadilla si nos apoyamos de la silla es como si nos sentáramos ok nos sentamos paramos es exactamente esto ¿de acuerdo? ahora vamos a apoyarnos de un bote para el peso ustedes lo pueden también hacerse con el peso del nuevo cuerpo pero esta ocasión no vamos a tocar así ¿de acuerdo? vamos a hacer 3 series de 12 a 15 reflexiones de 12 a 15 reflexiones cuando subamos apretamos desentros espalda recta 12 ok eso es recuerden hacer 3 series de 12 a 15 reflexiones ahora haremos el peso muerto apoyados de una barra les explico que la garra tiene sus propios nombres un agarre así se llama prono un agarre de esta manera es supino y el agarre de esta manera es neutro en este ejercicio vamos a tomar la barra con un agarre prono de igual manera vamos a hacer 3 series de 12 a 15 repeticiones tomamos la barra bajamos hacia abajo la espalda recta y subimos y cuando subamos apretamos desentros hacemos de 12 a las repeticiones recuerden bien de esta manera terminamos nuestros ejercicios de piernas y lutes bien ahora haremos nuestros ejercicios de espaldas y de hombros vamos a apoyarnos de una barra para hacer remo con barra recuerden que son 3 series de 12 a 15 repeticiones la posición correcta es tomar la barra con un agarre prono abrimos las piernas a la altura de los hombros nos inclinamos y jalamos como si estuviéramos remando recuerden son de 12 a 15 repeticiones espalda recta bien eso es ahora haremos el ejercicio de remo como es bueno en este momento vamos a apoyarnos con una botella de agua vamos a tomar la botella con un agarre neutro nos inclinamos abrimos las piernas a la altura de los hombros y jalamos estiramos recuerden que cuando lleven el brazo hacia atrás hay que apretar las piernas cambiamos de brazo y hacemos lo mismo de 12 a 15 repeticiones bien eso es bien listo el press militar apoyado dos botellas de agua vamos a colocar nuestros brazos de esta manera a la altura de nuestras orejas vamos a hacer de igual manera tres series de 12 a 15 repeticiones entonces subimos y bajamos y cuando bajemos apretamos ¿de acuerdo? subimos cuando bajamos apretamos apretamos los hombros bien para que se trabaje bien perfecto bien eso es ahora enseguida haremos elevaciones frontales de igual manera apoyados de las botellas en este momento tomaremos las botellas con un agarre prono vamos a hacer de igual manera tres series de 12 a 15 repeticiones elevamos los brazos a la altura de los hombros ¿de acuerdo? en este caso vamos a hacer 12 de cada vez recuerden que cuando subamos a esa altura de los hombros tenemos que apretar los hombros ¿de acuerdo? bien eso es bien ahora haremos nuestros ejercicios de pectorales de bíceps y de trisep haremos el press con barras apoyados de esta barra de madera y colocados sobre el piso recuerden que vamos a hacer tres series de 12 a 15 repeticiones de cada judicio subimos con un agarre prono y bajamos y cuando bajemos a la altura del pecho apretamos el pecho subimos apretamos el pecho bien eso es perfecto bien listo bien ahora haremos fondos en paralelas apoyadas de una mochila recuerden hacer tres series de 12 a 15 repeticiones de cada bien ahora haremos el pull con barras tomamos la barra de una manera supina y en esta posición pegamos nuestros brazos a nuestro cuerpo y subimos recuerden van a ser tres series de 12 a 15 repeticiones empezamos recuerden que cuando subamos hay que apretar los bici bien eso es ahora abrimos el pull con manguernos apoyados en estas botellas y de una silla tomamos nuestras botellas de una manera supina y bajamos los brazos de esta manera y subimos y cuando subamos apretamos los bici recuerden de igual manera son tres series de 12 a 15 repeticiones pueden apretar los bici cuando subamos bien eso es perfecto bien ahora haremos el pull de copas apoyado en una botella ponemos el cuerpo recto elevamos la botella hacia arriba pegamos nuestros brazos y bajamos de esta manera y apretamos los bici cuando volvemos de acuerdo vamos a hacer tres series de 12 a 15 repeticiones entonces comenzamos bien eso es ahora haremos patada tríceps apoyados de la misma botella y de una silla nos colocamos en esta posición colocamos con agarre neutro nuestra botella y tiramos hacia atrás cuando tiramos hacia atrás apretamos de igual manera son tres series de 12 a 15 repeticiones recuerden cuando lancen o hagan el brazo hacia atrás hay que apretar el bici y ahora cambiamos de brazo de igual manera lo podemos hacer en esta posición de acuerdo de esta manera terminamos nuestra rutina ya para concluir haremos algunos ejercicios de relajación para mitigar la fatiga y el agotamiento vamos a apoyar nuestro brazo de esta manera 12 tiempos y cambiamos de brazo 12 tiempos bien ahora haremos esta postura y enseguida cambiamos de mano 12 tiempos recuerden cambiamos la postura y ahora cambiamos de mano bien bien ahora tiramos nuestros brazos hacia delante 12 tiempos y enseguida hacia atrás posiblemente nos balanceamos hacia delante y hacia atrás como si pudiéramos nadar de acuerdo ahora vamos a trabajar nuestras extremidades inferiores y vamos a tocar nuestras puntas de los pies 12 tiempos y enseguida y enseguida haremos un balanceo de esta manera 12 tiempos de este lado 12 tiempos de este lado y ahora haremos una zancada 12 tiempos aquí y 12 tiempos bien bien eso es ahora tiramos nuestros piernos hacia atrás 12 tiempos cambiamos de pierna bien eso es ahora hacia delante 12 tiempos de este lado y 12 tiempos de este lado de acuerdo muy bien de esta manera terminamos nuestros ejercicios y nos vemos en una próxima misión